Hola chicos, hoy vamos a enseñarles rápidamente cómo va a ser el trabajo virtual para estas dos semanas que vamos a estar en casa. Lo más importante es la salud de todos, por eso para todos es muy importante iniciar este proceso con la mejor actitud. Va a ser una semana diferente, pero seguramente con la ayuda de nuestros papás y de nuestros profes lo vamos a lograr. Entonces lo primero, vamos a trabajar a través de un correo Gmail. Todos tenemos que tener una cuenta Gmail, la mayoría ya la han creado. El segundo paso, a través de esa cuenta Gmail vamos a estar enviando correos con los profes acerca de nuestro trabajo y las tareas que tenemos que ir desarrollando. ¿Cómo podemos ver esas tareas? Entonces ustedes en la parte superior de su correo Gmail van a ver las aplicaciones, es decir, todas las funciones que tiene el correo. Vamos a entrar en el que se llama Drive. Cuando ustedes entren a Drive van a encontrar los archivos que han sido compartidos con ustedes dependiendo del curso. En este caso vamos a entrar a quinto. Cuando entramos a quinto, como en todos los cursos, va a haber en la parte de abajo un instructivo donde están todas las tareas que tenemos que hacer. Este es el instructivo. Entramos a nuestro instructivo y vamos a mirar las tareas que tenemos asignadas por cada materia. Entonces yo tengo que seguir la indicación y hay unas fechas de entrega. Yo entiendo que hay algunas cosas que van a ser más difíciles que otras. Entonces vamos a ir hablando con cada profe para que ellos les puedan decir si necesitan o no otras fechas para cada trabajo. Listo. Esa es la primera tarea, saber qué es lo que tenemos que hacer a través del instructivo. Ahora, hay dos herramientas más que vamos a estar trabajando, las clases virtuales y los chats en línea. Entonces ahora vamos a ver cómo puedo chatear con mi profesor en línea y cómo puedo ir hablando con él en vivo. Entonces, si ustedes van a su cuenta de Gmail, acá en la parte inferior ven una burbujita con un circulito que tiene dos comillas. Entonces, ese es el ícono de las conversaciones de chat y hangout. ¿Qué es hangout? Es una videollamada y un chat en línea. Entonces yo presiono ahí y me van a salir todos los contactos que yo tengo. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, con mi teacher Ángela que es de inglés y no está en mi chat, yo vengo acá en este más y le digo nueva conversación. Le doy clic y voy a agregar el correo de mi propia Ángela ahí para que podamos hablar. Todos los correos de todos los profes de todas las materias están en el correo institucional que yo les envié. Todos los profes están disponibles para chatear con ustedes. Entonces yo agrego a mi propia Ángela. Después de que yo la agregue, o sea, yo le voy a mandar una invitación y seguramente él les va a decir enviar invitación para chatear. Ella va a aceptar la invitación y ustedes van a comenzar a chatear con ella. Por ejemplo, aquí tenemos varios chats que ya están funcionando. Pueden agregar a todos los profes para que ustedes si tienen preguntas de español, de matemáticas, de biología, todos van a estar disponibles. ¿Cuándo van a estar disponibles? Estas dos semanas de 10 a 12. Hay unos profes que han organizado otros horarios para que también ustedes puedan hablar con ellos cuando estén sus papás. Entonces vamos a ajustarnos todos un poco a los horarios. Entonces, listo, esa es la segunda herramienta, parte del instructivo y del chat. Vamos a ver la tercera, que se llama Hangout. ¿Para qué funciona la videollamada y cómo la vamos a utilizar? Pues vamos a tener las clases como si estuviéramos acá. Entonces la propia va a poner una hora, ella se va a conectar y entre todos vamos a estar en la videollamada. ¿Cómo puedo acceder a la clase? Entonces aquí hay otra herramienta que se llama, igual en el mismo icono del chat, yo voy a abrir una conversación, por ejemplo, con Ángela o con el ministro Alta Blanca. Le doy doble clic y aquí me va a abrir esa llamada. Entonces cuando yo ya esté hablando con ellos, en esta camarita yo voy a presionar y la propia va a iniciar la llamada y ustedes pueden irse agregando. Entonces sale una llamada como si nos comunicáramos en línea. Entonces, por ejemplo, nos va a aparecer algo así. Y ahí la propia va a aceptar la llamada y vamos a entrar todos a la misma clase.